Ahora que empiezo, amor, ¿por qué la quiero apagar? Que no lees razón, tanto dolor, amor, que quieres que muera, amor, 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 amor. No hay más que amar, que no me irá, que no me irá, que no me irá, que no me irá. Te vuelvo a mi corazón Me pensaría que se me fuera de paz Te diría, no fue tu culpa Que es culpa de mí Solo voy de tu corazón ¿Cómo me dice? ¿Cómo es? ¡Tu herida! ¡Tu herida! ¡Eres el papá de los poquitos! ¡Bueno, coche! ¡Toma, tu herida! ¡Toma, tu herida! ¡Toma, tu herida! ¡No, tu herida! ¡Toma, tu herida! ¡Tu herida! ¡Toma! No me diría, no me diría. No me diría la mía. No me diría. No me diría que ahora me intentó. No me diría. No me diría. Por si por amar en captive. No me diría. 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 ¿Y qué pensaría? Sacó, estaba en la piedra ¡Suscríbete al canal! Y empezaría a ser mejor así Y de tu corazón Lo destruiría ¿Eso le gusta? Un boñequito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!